Y bueno, estamos acompañando a Alfredo, que hoy inaugura su Cabildo. Comenzamos a trabajar fuerte aquí en Maldonado, en vista de las elecciones internas. Unas elecciones internas que para nosotros son fundamentales, que invitamos a la gente a que venga a votar, que venga a apoyar a Alfredo Chegaray y a su agrupación Vivandera. El Espacio de los Pueblos Libres es un espacio dentro de Cabildo Abierto, un espacio que nació para fortalecer al partido, un espacio dinamizador del partido principalmente. Y bueno, creemos en los principios fundacionales de lo que fue el movimiento social artiguista y lo que fue Cabildo Abierto. Y hoy invitamos justamente a eso, invitamos a la gente a transitar por el camino de los principios. Muchas gracias. Cabildo Abierto y especialmente el Espacio de los Pueblos Libres, estamos trabajando en 14 ejes temáticos. Uno de ellos es la seguridad, que es muy importante en estos momentos, y el espacio en los próximos días va a aportarle a Cabildo Abierto su programa, sus opiniones, sus documentos, para que Cabildo las incorpore al programa de gobierno de Cabildo Abierto. El tema de la seguridad es un tema fundamental en todos lados, en todo el país. Es la primera problemática que hay en las encuestas. Y bueno, estamos trabajando fuerte con eso, tenemos un plan integral contra el crimen organizado, uno de los ejes fundamentales es la participación como un organismo de inteligencia donde puedan participar también las fuerzas armadas con una inteligencia estratégica, no solamente una inteligencia criminalística, sino con una inteligencia estratégica que haga que todos los elementos que tengan algo que ver con el tema de ese plan integral, se trabajen en conjunto. Nosotros le hemos hecho una apuesta a todos los precandidatos, no esperar un año más para poner ese tema arriba de la mesa, que comiencen a trabajar desde ya. La política de seguridad es una política de Estado, entonces debemos atacarla desde esa manera.